hola gente de youtube que les traigo un vídeo esto lo yo enamora la obera más nueva ya le digo obera pero ya se puso azul todavía le queda apenita en la punta de la ala un poquito mayor pero son las oberas que estaban en la pajarera la estoy caminando más que todo para que se amance se tranquilice y que me canten la mano y bueno ya lo estamos logrando allá el que está a lo lejos me voy a acercar porque no se ve es Goliath que también hace mucho no lo sacaba y bueno saque a una vuelta al menos que escuche no llegan acá andan picos rojos pero no no están llegando a pelear pero al menos que no se olvide vamos a ver que no nos da el sol de frente porque no vamos a ver nada ahí está este es Goliath termino el cambio de pluma y lo saco a una vuelta y bueno ya que en la mano tengo la reina mora esta es un poco saltona como que es desconfiada pero bueno la estoy caminando y ya logré que me canten la mama así que bueno ya se va a ir dando lo que tiene es que canta muchísimo en la casa canta muchísimo todo el día en la noche no tiene problema cantar canta muchísimo hice un video ya agarrando un pintón lo picaba todo muy lindo y después le hice pelear un par de veces más el año pasado o sea no el año pasado sino en el verano pero bueno ahora vamos a ver un soporte bueno así que quería mostrarles que ando dando una vuelta y voy a dejarles un rato a los pájaros espero que les guste un abrazo grande para todos chau chau